Es inevitable decir cuánto te gana Si no te lo digo creo que voy a enloquecer Yo podría ocultar el sol quizás con una mano Pero no podría engañar mi corazón Solo por sentirte vive entre mis brazos Quedaría atrás este dolor Si consiguiera en mí tu amor Cada vez es más difícil que me descargar Solo desde que por ti iría donde tú quieras Inevitablemente de ti me enamoré Desesperadamente me siento sin ti Yo no puedo estar Sabes muy bien Que vives sin mí Yeah Dentro de mí Que no digas que intentemos dar cuánto te quiero Cada día que pasa por tu amor me desespero Eres quien me da la razón que me guía Eres quien me llena de pasión y alegría Cada vez es más difícil que me descargar Sabes que por ti daría mi vida entera Inevitablemente de ti me enamoré Desesperadamente de ti me enamoré Desesperadamente de ti me enamoré Desesperadamente de ti me siento sin ti Desesperadamente de ti me enamoré Desesperadamente de ti me enamoré Desesperadamente me siento sin tu amor No puedo estar, sabes muy bien Que vives en mí, que es dentro de mí Ahí, la sangre visitada